¡False, false! ¡False, policía! Se defendió tras ser detenido en su propia vivienda en San Borja. ¡Por favor, por favor! Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad, a las personas que confían en mi persona, mucha tranquilidad, y espero que se haga justicia, espero que todo se aclare, y yo solamente quiero tranquilidad para mi familia, y para las personas que confían en el trabajo que he venido realizando. Agustín Lozano Saavedra, presidente de la Federación Nacional de Fútbol, salió de su casa en Marrocado, y en compañía de agentes policiales, tras ordenarse su detención preliminar por 15 días. Al ser acusado por la Fiscalía, de presuntamente liderar la organización criminal Los Galácticos, que estaría involucrada en delitos de lavado de activos, fraude en la administración de personas jurídicas y coacción. Lozano Saavedra fue trasladado desde muy temprano hacia la sede de Medicina General, para luego ser internado en la carceleta de la Prefectura de Lima. Al lugar, llegó Yuliana Loza, abogada de Agustín Lozano, quien rechazó la detención de su patrocinado. Debemos ser muy enfáticos y muy claros en precisar que consideramos que esta decisión no solamente es una decisión injusta, sino totalmente desproporcionada, porque carece de total fundamento. Es imposible que en un país se pueda establecer a una persona una detención preliminar, a pesar de que no hay peligro procesal ni hay peligro de obstrucción. La jurista informó que apelarán la decisión del Poder Judicial para que Agustín Lozano recobre su libertad. Hoy nosotros lo que vamos a proceder inmediatamente es a impugnarla, la estamos apelando el día de hoy, y esperamos que esta decisión sea revertida a la brevedad posible por la instancia superior. La orden del Poder Judicial alcanza el allanamiento de 12 inmuebles y la detención preliminar de 7 personas más. Entre ellas están Sabrina Gisela Martín Samayoa, Secretaria General de la Federación Peruana de Fútbol, Joel Raffo Olsese, Presidente del Club Sporting Cristal, Jean Marcel Robillard, Exsecretario General de la Federación, Norma Alba Vidal, Operadora de Venta Centrada, Freddy Salazar Rodinel, Contador de la Federación, Gisela Karen Mandriotti, Presidenta del Club Cantolao, y Humberto Miñán Almanza, Presidente de la Liga de Tumbes. Este último fue arrestado en el departamento norteño. Él se manifestó sobre la medida judicial en su contra. En la prefectura de Lima vimos la presencia de una ambulancia. Al interior se encontraba la también detenida Norma Vidal, quien se encargaba de la venta de entradas. Pero quien se declaró inocente frente a las cámaras fue Gisela Karen Mandriotti, Presidenta del Club Cantolao. De acuerdo a la hipótesis fiscal, la presunta organización criminal empezó a operar desde el 7 de diciembre del 2018, con la participación de 21 personas, quienes desarrollaban actividades ilícitas como la disposición del patrimonio de la Federación Peruana de Fútbol a terceros y de gestionar una licitación pública donde provocó conflicto de intereses. Tenemos información de último minuto sobre ese caso desde la prefectura. Contigo, Melisa Rodríguez, buenas noches. Así es Marisol, buenas noches. Y a todos los televidentes, realmente hoy ocurrió un terremoto para el fútbol peruano. Detienen a Agustín Lozano Zavedra, que hasta hace poco ejercía como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Él está detenido, bueno, en la mañana se comentaba que eran ocho detenidos, uno, bueno, él, más siete personas más, pero ahora la información actualizada es que se trata de nueve personas detenidas en esta intervención que comenzó a las dos de la mañana, de madrugada, y están precisamente aquí en la sede de la prefectura. Ellos son Agustín Lozano Zavedra, también tenemos a Sabrina Gisela Martín Samayoa, Joel Rafa Olchese, que ejercía también como presidente del Club Sporting Cristal, Jean Marcel Robillar, Norma Rosa Alba Vidal, Freddy Salazar Rondinel, Karen Mandriotti, que era la presidenta del Club Cantolao, y hay dos detenidos de provincia Marisol, que son Humberto Miñán Almanza, en Tumbes, lo detuvieron, es el presidente de la Liga de Tumbes, y Franklin Chukisuta Alvarado, él era presidente del IPD de Amazonas. Estos detenidos de provincia Marisol recién van a llegar el día de mañana, a primera hora, a la sede de la prefectura. Ahora, se conoció también en horas de la tarde que todos los detenidos tendrían que pasar por un control de identidad que les corresponde. Sin embargo, no salieron esta tarde a la sede de Carabay, en el cercado de Lima, pero lo van a hacer también el día de mañana. Van a esperar que lleguen estos detenidos de provincia para que puedan ir todos, ¿no?, en conjunto. Ahora, Marisol, nosotros podemos hablar, a grosso modo, que Agustín Lozano y todos estos personajes que aparentemente así los están acusando, así está mencionándolo la fiscalía, integran una organización criminal denominada Los Galácticos, ¿no?, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, pero realmente, ¿qué dice esa carpeta fiscal? Nosotros lo tenemos también, hemos accedido a este documento de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada y precisamente habla de que el imputado Agustín Lozano Saavedra, quien sería el cabecilla de esta organización criminal, se encuentra vinculado con los delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, Marisol, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos, tal como lo he mencionado, los mismos que suponen un pronóstico de pena que podría ser sumatoria, Marisol. De todos los delitos mencionados, las penas son acumulativas y podría incluso, ya lo han mencionado también abogados, que podría atentar una pena de más de 20 años, Marisol. Veremos efectivamente qué sucede en los próximos días luego de que se vence el plazo de esta detención preliminar. Son nueve detenidos, siete en Lima, dos en provincia y recordemos que en unos días más hay un partido importante de la selección. Vamos a ver si esta situación de alguna manera puede efectivamente afectar, ¿no es cierto?, los partidos que se vienen de la selección peruana de fútbol. Elisa, ¿algo más contigo? Sí, Marisol, son 17 viviendas allanadas también en todo el Perú por este caso y estamos también viendo ahora un gran contingente policial precisamente porque en redes sociales hay hinchas de diferentes clubes que han convocado reuniones aquí en la prefectura como lugar o punto de encuentro y estamos viendo también hinchas de Cristal que han estado acá alegando, ¿no?, que este presidente de Cristal, Joel Raffo, ya nunca más vuelva al club, así se demuestre su inocencia, Marisol. ¿Han llegado familiares de los detenidos en las últimas horas, Melisa? Sí, Marisol, sí, Marisol. Hemos visto a Dante Mandriotti hace unas horas, él ha salido hace unos minutos precisamente después de ver a su hija que está aquí detenida y era presidenta del Cantolao. Y Dante Mandriotti, el exgobernador regional del Callao y dueño del club Cantolao, también se hizo presente. Bien, regresamos contigo, Melisa, de cualquier nueva información, mantente allí. Nuestra compañera Melisa Rodríguez está, como vemos, en los exteriores de la prefectura y regresamos contigo ante cualquier nueva información. Gracias.